A mí se me toca el que me va a quedar sin vida En la puerta de porra, en la luz como para que no A mí se me toca el que el vaquero se unió En la puerta de porra, en la luz como para que no Chaparrera, chaparrera, chaparrera de cuero Vaya se condenó en las blancas que no a las morenas quiero Al pasar por Altamira me encontré mi chaparrera Era de cuero cubrido que rechina cuando es bueno Al pasar por Altamira me encontré mi chaparrera Era de cuero cubrido que rechina cuando es bueno Chaparrera, chaparrera Chaparrera, chaparrera de cuero Vaya se condenó en las blancas que no a las morenas quiero Al llegar al País Vasco me quedé en Portugalena Porque me gustó su gente y también toda su fuente Al llegar al País Vasco me quedé en Portugalena Porque me gustó su fuente y también toda su fuente Chaparrera, chaparrera Chaparrera de cuero Vaya se condenó en las blancas que no a las morenas quiero ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gora Euskadi! ¡Gora! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gora Euskadi! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!